Buenas tardes amigos, aquí nuevamente un trabajo más de Castillo Fencing and Wilding. Aquí se hizo un trabajo de cerca de privacidad horizontal. Se hizo también un trabajo de cordón de cemento con su enjarre. Se usó material 3x3, posta de 3x3, tres pies enterrados, ¿verdad? PTR 1.5x3, PTR 2x1. Un acabado de pintura negra, semi-gloss black. Aproximadamente son 160 pies, creo. Todavía nos falta la pintura y de aquel lado falta también poner madero. Vamos a ver el otro lado. Así se mira del lado opuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!